Ninguna adversidad es más grande que la fuerza de los poblanos. Para Que Reviva Puebla, en los próximos tres meses el gobierno del estado realizará una serie de actividades deportivas, culturales, empresariales, artísticas, agropecuarias, entre otras, que seguro no te querrás perder. Que reviva nuestros corazones con pasión, con adrenalina. Que volvamos a emocionarnos, que toquemos el cielo, que alcancemos nuestros sueños y volvamos a crear nuevos momentos. Que Reviva Puebla es una campaña de reactivación económica que busca recuperar alrededor de 21 mil empleos en la entidad con más de 300 acciones. Si quieres conocer los detalles de todos estos eventos, desde tu smartphone o computadora podrás ingresar a la página que reviva.puebla.gob.mx en donde conocerás las fechas, horarios, lugares y toda la información específica de estas acciones. El concierto de Hombres G, 90 Pops Tour, los partidos del Puebla de la Franja, así como de Los Pericos, la final de la Nazca, el Maratón 2021, obras de teatro infantiles, festivales internacionales, expos, ubicaciones de museos. Aquí encontrarás todas las actividades en Puebla para los próximos tres meses. Este plan de reactivación económica lo llamamos así porque es lo que necesita Puebla. Hay que sacarla adelante. Pronto se exhibirá una película sobre Puebla. Van a venir a grabar videoclips, artistas conocidos y bueno, se reabre todo. Esta estrategia también incluye el apoyo al campo. En diferentes partes del estado se realizarán exposiciones y ventas de productos originarios. Además se entregarán más de 400 millones de pesos a 45 mil productores poblanos para que continúen exportando. En materia de comercialización continuamos con la exportación de productos, principalmente hortalizas, hacia Estados Unidos y Canadá. Estamos estimando al cierre del año mandar al menos 2 mil toneladas de estos productos. También se realizarán actividades en los 10 pueblos mágicos de Puebla para promover la visita de poblanos y turistas a estos bellos destinos. Y en materia empresarial, el gobernador se reunirá con empresarios de Europa, Asia, Norteamérica y nacionales con la intención de atraer inversiones fuertes a nuestro estado. Todas estas actividades se realizarán con estrictos cuidados sanitarios, pero con el principal objetivo de impulsar a Puebla y beneficiar a los poblanos. Estoy seguro que va a haber una gran participación de empresarios, de comerciantes en el campo poblano. Es nuestra obligación y juntos logremos que el plan que revida Puebla sea un plan exitoso. Mano, en la imagen. Sí, es Puebla. Está probado que en lugares donde hay eventos, donde hay convenciones, donde hay movilidad, donde hay turismo, donde vienen personas de fuera a dejar recursos, hay una mayor dinámica económica. Ojalá esto sea para bien de Puebla, sea para bien de dinamizar nuestra economía tan adolorida luego de 20 meses de pandemia.